La roca se encuentra en nuestro entorno natural, constituyen el paisaje, condicionan las formas del relieve y están presentes en nuestra vida diaria. Los materiales utilizados en los cosméticos, productos de limpieza o en la construcción proceden en su mayoría de minerales y rocas que en muchas ocasiones han sido extraídos de zonas cercanas a nuestra ciudad. El taller online La Geología nos habla es la nueva propuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC y la obra social La Caixa para que descubras minerales, rocas, fósiles, minas, canteras y otros recursos geológicos ubicados en tu entorno. La Geología nos habla es una vía de comunicación abierta entre los investigadores y técnicos del Instituto de Geociencias y las personas que participan en Ciudad Ciencia. Entra en la web ciudadciencia.es y consulta los documentos del taller. Te ayudarán a identificar minerales, rocas y otros aspectos geológicos y a conocer de dónde proceden los materiales con los que se han construido los edificios y monumentos de tu localidad. Recorre tu ciudad y sus lugares cercanos y fotografía las características geológicas que llamen tu atención. ¿Qué tipo de minerales encuentras? ¿Para qué se utilizan? Regístrate en Ciudad Ciencia y comparte en el blog tus fotografías y comentarios. Las rocas, minerales y fósiles tienen muchas cosas que contar. Todos los habitantes pueden participar. A través del blog estaremos en contacto con todos vosotros para resolveros las dudas y las cuestiones que nos planteéis sobre los rasgos y peculiaridades geológicos de vuestra ciudad. Ciudad Ciencia es un nuevo lugar de encuentro entre ciencia y sociedad. Regístrate en ciudadciencia.es y participa. Síguenos también en Twitter y Facebook. Regístrate en Ciudad Ciencia.es y participa.